Después de ser víctima de un delicado caso con la justicia el pasado 20 de agosto de 2018, cuando ingresaba a las instalaciones del batallón Julio Londoño Londoño en el municipio de Unión Panamericana, donde fue detenida por la guardia la ciudadana concejal del municipio del Medio Baudó, los Leibio Hurtado Mosquera, fue finalmente puesta en libertad. La concejal fue asaltada en su buena fe al recibir una encomienda que iba dirigida a alguien en el batallón y en dicha encomienda se encontró marihuana camuflada en cajas de chiclets. La audiencia se llevó a cabo en esta municipalidad por ser su jurisdicción y esta tarde, después de haberla escuchado en versión libre, fue dejada en libertad sin ningún condicionamiento con la justicia.